¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo amanece mi pimpollo hermoso y divino? ¡Buenos días! ¡Biancarito! ¿Pio? Por no acostarse temprano, por no acostarnos temprano tenemos sueño. Pues me pasó eso por bañarme. ¡Uy, uno más lindo, mozo de amigos! ¡Primer día de escuela! En el tercer grado, con mis amigos, con el mismo salón y mi misma profesora. ¡Qué bien! Y con mi misma prima. ¡Claro! ¿Tienes emoción? ¡Sí! Ah, dice que es que yo porque si vivo cerca me tengo que levantar temprano. Ya todo mi día. Para que alcance a hacer lo que tiene que hacer. Bañarse, cepillarse, peinarse, vestirse, desayunar, volverse a cepillar. Me va a tocar siempre levantar hasta las siete y media. Mira. Amigos, este año le tocó en la mañana. Mañanita. En la mañana de la mañana de la mañanera. ¡Ay, peor! ¡El mañanero! Me tocó peor. Y vea, cuando no está haciendo nada, a Noel se levanta súper tempranísimo. Pero es sino que le toque hacer algo. Pero a las siete, yo siempre cuando no hago nada, solo me levanta a las siete. Pero para la escuela, hoy solo me levanta a las seis y media. Peor. ¡Mamá! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va en ese? Buen día. ¿Con energía? No. ¿No? ¿Tienes sueño también? Sí. Me levanté a las cinco de la mañana. ¿Qué? Me levanté a las cinco de la mañana, no me pude dormir. Y me levanté otra vez a las seis. No, pues yo no pude. ¿Qué? Me dormí otra vez a las seis. Yo no me pude dormir. Y me iba a quedar dormida, era cuando tembró el teléfono. ¿Cuál, mamá? Yo peor. ¿Por qué? ¿Cómo? Ocho de acero, Dios lo bendiga. ¿Pero ni son las ocho? Y a las seis y media, mi amor. Chao. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Dígale. Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Qué onda, Hazel? También despierto, amigos. Ya desayuno también. Ay, Dios mío. Y ese sí se levanta tempranísimo. Así que yo no me puedo volver a acostar. Ni tampoco quiero porque me toca hacerle desayuno a mí. Mi esposo, ¿cómo le parece? Y, no, mi amor, no. Yo le voy a decir yo no a mi esposo y ¿por qué no le doy lo mismo? Porque a mí no le gusta lo mismo. O sea, él no come huevos pericos porque eso es, o sea, eso es colombiano. A mí le gusta más el melemen. El melemen. Y, ya, entonces, no sé qué voy a hacerle desayuno. Aparte de eso que yo no como con los niños porque es muy temprano. Entonces, desayuno más tarde. Así que no sé qué voy a hacer, cómo me voy a acomodar para hacer los desayunos. Me va a tocar que hacer un, dos, tres desayunos o dos desayunos. No sé, pero, bueno, hoy apenas estamos empezando. A ver cómo nos vamos acostumbrando y acomodando a esta nueva etapa de estudio en la mañana. Así que lo dejo y vamos a ver qué hago. No sé si alcanzan a escuchar, pero ya empezaron clases. Ya están en formación. Desde aquí veo todo. Imaginen, ya empezó la formación y apenas hay niños que van por ahí caminando. Aquí ahorita sí, ya, bien despierta. Lística para seguir en el segundo round. Sí, amigos, ¿por qué? A ver. Ahorita sí voy a hacer el desayuno de mi esposo. Me fui a bañar para que, uy, estoy haciendo como bochorno, para que se me quitara el sueño. Y voy a tratar de no dormir hoy en el día, porque yo sé que tengo sueño, pero no voy a tratar de no dormirme. Porque obviamente tengo que volver a acostumbrar al cuerpo, a que se levante temprano y a que se acueste tempranito. Sí, señores. Porque anoche pasé una pésima noche. Pésima. Estaba acostumbrada a levantarme a las doce, o sea, acostarme a las diez, levantarme a las doce, acostarme otra vez por a las tres, por a las nueve, entonces tenía un mal dormir. Ahora me tengo que volver a acomodarlo, ya que estábamos en vacaciones, ¿no? Bueno, ahorita sí, vamos a peinarnos primero que todo. Amor, ¿qué le pasó? Este es delante. ¿Qué tiene hambre? Vine a alegarme que tiene hambre. ¿Cómo? Vea. Este es delante. ¿Tiene mucho hambre? ¿Ustedes pueden creer que tiene hambre? Y le acabé de dar desayuno. De lo que le di a Juan Manuel y a Michael. Vea, Michael. A Weki le saqué aparte. Y le di. Ahora está, vea, detrás del desayuno que voy a hacer para el papá. ¿Qué va a hacer ahí? Salchicha. ¿Salchicha? No, ¿eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Este es sandía? ¿Sandía? No, sandía. No, no, eso no es sandía. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Se va a caer, mi amor. Tomate. ¿Tomate? Sí, eso es tomate, no es sandía. No, no, no. No, no, no. ¿Este es sandía? ¿Este es sandía? No, es tomate. Mire, es tomate. A ver, vamos. Ah, mire. ¿Qué es eso? Se va a caer. No se suba ahí. Ya se subió acá arriba. Vean, veanlo, veanlo. Ay, Dios mío. ¿Yo qué voy a hacer con este muchacho? Por Dios. ¿Yo qué voy a hacer con este muchacho? ¿Yo qué voy a hacer con este muchacho? ¿Yo qué voy a hacer con este muchacho? ¿No, no, no? Bueno, amigos, por aquí he quedado solita con Hassan. Ya me expuso a hacer este trabajo. ¿Qué voy a hacer entonces esta mañana? No sé. No sé. No sé. Sí tengo cosas que hacer, obviamente, sí. Pero no sé por dónde empezar o qué voy a hacer ahorita. ¿Por qué está tan feliz? ¿Por qué está tan feliz? Que me siente, que me siente. ¿Por qué? ¿Qué va a comer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es de helado. ¡Helado! Ay, es que me voy a sacar de donde yo estaba para que le dé helado. ¿Cierto? ¡Helado! Ah, ¿por qué? Vea, porque ya están pasando, ya están pasando helado. Entonces le digo, anda a comer helado. Ah, ya, ya va. Ya va, ya va, ya va. Bueno, y por aquí, amigos, acaba de llegar el niño de la casa. Del tercer grado. ¿Cómo me le fue en la escuela? Primero que todo, no voy a contar mucho. Poquito, porque acuérdense que vamos a hacer un video para tu canal. Bueno, pero a ver, cuéntanos, ¿te fue bien? ¡Uy, buenísimos! ¿Qué? ¡Opale! Llegó con una, oiga, una energía en la barra. Pero vine asado. Claro, mucho calor. Te habrán asado el verano, obvio. Sí. Y el hermano grande es un día que me trajo. Sí, mi primo, diga, mi primo me trajo, porque él es primo suyo. Ah, sí, ajá. Es que él se confunde, amigos, él se confunde mucho aquí porque, pues, todo el mundo se dice hermanos, se dicen primos, le dicen tíos, le dicen a las tías. Y en turco, kusen. Por eso, no, espérese. Entonces, él confunde cuáles son sus hermanos reales con sus hermanos, amigos hermanos, ¿entienden? Aunque en las religiones yo sé que todos decimos, todos somos hermanos, sí. Pero, o sea, yo le enseñaba a él cuáles son sus hermanos y cuáles son sus amigos. Pero él a veces confunde eso y en español me dicen, no, es que mi hermano tal me dijo tal cosa y yo, no es su hermano, él es su primo o es su amigo. Porque a los primos también le dicen hermanos. Sí, y le digo porque es que me trajo. Bueno, ajá. Pues yo, pues, porque se está haciendo un solazo. Sí, se está haciendo mucho sol. Sí, si me quedara a caminar, me hace. Ah, la niña de allí viene solita, chiquita, ¿no la vio? La que venía ahí, que vive allí en la esquina. Ah, pero es que va rápida. Ah, igual a usted. Ella vive aquí al frente, usted también vive aquí. Bueno, pero yo soy yo, él es él. Ah, fue más chica, me cayó. Jenny, cierra la boca. Bueno, y por aquí, bueno, lo que trajo fue este... No, 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 mire. Esta carpeta con portafolio, no sé cómo se llaman estas cosas, bueno, esta maletica. Mamá, mire cuál libro es que es nuevo. Esa maletica, esa la compré el año pasado, pero este año yo no sabía que la profesora todavía la tenía. Un momento, un momento, espérese. Yo no sabía que la profesora todavía la tenía y miren, está nuevecita todavía, porque la de la otra se había dañado y yo le compré otra. En todo caso fue que ya le mandaron los libros. Yo voy a mostrar. A ver, pues. Y acá está el del... Despacio, pero le dije yo que yo le iba a ayudar. Acá está el de Hayak, el de Gizi. El de inglés. El de inglés. El de matemática. Ajá. Turco. Ay, mire, mi amor. Vea. ¿Metió mal el cuál libro? Oh, no, no, no. ¿Metiste mal el libro? También está el de música. Es que son muchos libros para venir ahí en un solo maletíncito. Y este, este son tres. Este es el nuevo. A ver, es Fen Bilgi Leri o Fen Matemati o Fen Tuche. Ah, no sé. ¿Ciencia de la matemática? No. Fen Bilgi Leri. Vilim Leri. Fen Bilim Leri. Vilim Leri. Vilim Leri. Leri no, Leri. 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 Leri, liri, liri. Él no ha podido con la R. Bueno, y pues esos fueron los libros. Ay, yo no sé para qué dan libros de música si ellos ni música les dan. Cierto. ¿Cierto? El del año pasado se quedó nuevecito porque tampoco les dieron música. Y el nuevo es este... Fen Bilgi. Ah, esa es una nueva materia, ¿cierto? Sí. Ciencias, ciencias, sí, ciencias. Digámoslo en ciencias, no sé si es social. Estos creo que deben ser naturales. Sí. Pero ciencias naturales, sí. Los libros los mandaron es porque hay que marcarlos. Marcarlos con el nombre, ponerles un forro plástico y volverlos a mirar a la escuela porque esos libros se quedan allá en el salón de ellos. Estos no los traen a la casa. Aquí ahorita estoy haciendo café con galletitas, con EVQ, porque Hazan está, come y coma manzana y fruta. Ya por aquí son las 2 de la tarde. No lo quiere comer, pero yo tengo comida. Aquí tengo pollo sudado, acá tengo manter, acá tengo arroz y por aquí hay un poquito de arroz revuelto con sudado también. Y por acá estaba haciendo blanquillos, estaba pitando los blanquillos. Estos ya están pitados, pero esto los voy a dejar para mañana. Es que estoy haciendo comida así para tener ya comida hecha, por lo que ellos llegan con hambre. No saben si llegan con hambre o no. Hoy quien dijo que no tenía hambre. Entonces vamos a comernos unas galletitas. Aquí hice las galletas. Unas galletitas con cafecito ahorita. Vamos a mirar. Las galletas por aquí. Vamos a comer unas galletitas con cafecito de leche. Por aquí me coloqué a marcarle los cuadernos, aunque yo lo he hecho anoche unas partes, pero me coloqué a colorear esto. Así. Y, amigos, el sueño está cumpliendo su deber. Tengo demasiado sueño. Sí. Mientras me acostumbro otra vez a madrugar. ¿Necra? Es que, como el primo vino a dejarlo, lo invitó que hoy, ahorita en la tarde, fuera a la casa de ellos. Así que tengo tres lecciones. Es que es cogiendo ropa para ir allá. De pantalones, de camisetas y de medias. ¿Tres o dos? Tres. ¿Por qué tres? Porque las medias va a ser ahorita. Bueno, entonces serían dos elecciones de ropa y un par de medias. Sí. Más o menos. A ver, escoge. ¿Podría ser bueno el de Canadá o el negro? La de Canadá, digo yo. Bien, la verdad. El de Canadá es como un look de, pues porque tiene lobo, pero el del negro no tiene lobo. No tiene nada. Sí. Y con el de negro se me siente más así, de, a pelos así, me... ¿A pelos? ¿Cómo así? Pues, me siente más bien. Esa negra es más fresca, es más delgadita. Sí, y es más blandita. Delgadita. Delgadita y blandita. Blandita no, eh, suavecita. Sí, suavecita. Y esta también es lo mismo, pero no tanto. Pero corra para atrás porque no se ve la cara. Sí. ¿Tú qué, ma? Pues es una camiseta, mi amor. Sí. Pero es cosida. Es un poquito más gruesa. Sí, está cosida. Más gruesa. Sí. Y está cosida porque miren, esto está... Pero esta camiseta no. Sí. Pues, también con lana. Oiga. Oiga. Vea. ¿Y el pantalón? ¿Qué pantalón se va por ahí? De no... Podría ser... De pantalón. Este. ¿El azul o el de Batman negro? ¿Por qué? Yo diría que el de Batman negro. No. Sí. ¿Por qué le digo? Porque este es como para salir de la calle, así. Papi, pero nomás vas a ir a de tu prima, ni que fueras para una fiesta. Y este es para visitar, este está más blandita, así. Ay, ponete el short de Batman, hombre, con la camiseta de Canadá y ya. Bueno, pero yo voy a elegir las lecciones. Necesito que elegir así para verme bien, así. Chulido. Es que chulido. ¿Y? Chulo será. Bien chulo. Bien lindo. Como chuseta. Oiga. Pues para verme más bien, está bien esta, ¿cierto, mamá? Esta se me ve bien. Pues sí. Bueno, lo que usted quiera. Así que, este la guarde. Lo que usted quiera. Porque toque, este es más bien. Sí, mi amor, lo que usted quiera ponerse. Sí. Y toque este. Sí. ¿Cuál está más blandita? Más blandita, es que los que, ¿cómo así? Vamos a cocinar. Pues las blanditas, un poquito este, pero este está más bien. Más delgadito. Sí. Este es más delgadito. Sí, este es más delgadito. Así que, es esta. A ver. Ahorita vuelvo enseguida. One, two, later. Vamos a ver el otro. Ya viene. A ver. La verdad. Me gusta más este, pero este está más bonito. Porque este me queda bonito. ¿Cierto, mamá? Sí, mi amor. Esto está más. Porque te pongas, se queda bonito. Que si me pongo esta, me quedó más burrito. Más bonito. Lo que usted se coloque, le queda bonito, dije. Porque yo soy un buen profesional, escogedor de ropas y de look. ¡Ufí! Ay, ¿qué haremos con el look? Mi primer look es el de futbolista. Ah, no, si usted sí no lo quita ni para dormir. No, no, no. Y, pues, ese look es mi favorito. Y el siguiente favorito es el de básquetbol, porque tengo un look de básquetbol. Bueno. Y mi tercer favorito es el de, para salir a la calle y para visitar. Y tengo muchos looks que decirle, pero después les digo. Ahorita vuelvo. Bueno, queridos hermanos, por aquí estoy. Ya es tarde, son las ocho de la noche. Bueno, toda la tarde, toda la tarde, más o menos, ¿cómo es de qué hora? Es como de las cuatro horas. Estuve sola. Solo con Hassan. Sola no, con Hassan. Porque don Ebu Bekir se fue para la primita. Y Juan Manuel apenas hace rato que llegó. Bueno, ahorita se acabó de ir a traer a Ebu Bekir. Y don Hassan se acabó de levantar. Oye, ¿cómo se han cruzado? Se da el portavoz de los zancudos ya. Bueno. Y varios me han preguntado que cómo voy con mi emprendimiento de mis velas. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me va? Invirtiendo mucho, pero ganando poco. ¡Papi! ¿Qué, papi? Yo no les voy a mentir. Emprender no es cosa fácil. Y mucho más, dependiendo de lo que uno escoja, ¿no? Dependiendo. Y, pues, el negocio de las velas creo que está bastante difícil, amigos. Bueno, por aquí me compré unos moldes. Pero yo sigo invirtiendo, no importa. Me compré unos moldes. Esperé, es que Hassan se acabó de levantar. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Bueno. Oye, vean, Astia, por si ya voy. Y entonces, por aquí me compré dos moldes. Estos moldes son de unas flores, unas flores rosas, como unos capullitos, así como cerraditos, ¿sí? Entonces, y bueno, entonces, son unos capullitos, lo más de bonitos. Vamos a ver cuándo las ensayo, porque la verdad no las he ensayado aún. Todavía no sé, no sé cómo quedarán. Pero, pues, sí, amigos. Así vamos. Estamos invirtiendo y aún, pues, no, no he ganado nada, la verdad. Pero me divierto, no sé, me gusta. Le saco como esa parte creativa. Me gusta invertir mi tiempo en eso, porque, no sé, se me dispersa la mente. Me concentro en otras cosas, no sé, pero me gusta hacer mis velitas, así no haya ganado nada por ahora. También estaba pensando, los moldes, estos moldes también sirven para hacer jabones artesanales, ¿no? Y creo que podría irme por ese lado, ya que el jabón yo creo que es más fácil de vender. No sé, digo yo, no sé, pienso, pienso, pienso que podría ser más fácil de vender que las velas. Pero bueno, ahí vamos. Yo puse el stand igual allá donde trabaja mi esposo, pero, pues, no se ha vendido, no se ha vendido nada, amigo. Nada, nada, nada. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, vamos a ver qué pasa con eso. Y yéndome por otro lado, amigos, entre otras cosas, otros comentarios que he visto por ahí, ¿no? Volvemos a lo mismo de siempre. Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Por qué Jenny no sale? Lo que te hace falta es salir y no sé qué. Amigos, yo quisiera, miren, qué más que yo quisiera compartirles otro tipo de contenido. Esperen, yo cierro la puerta. Qué más que yo quisiera compartirle otro tipo de contenido más cultural, más de costumbres, más de sitios turísticos y todo esto. Pero, a ver, yo nunca me imaginé que yo iba a terminar así, ¿sí? O sea, cuando yo empecé el canal de YouTube, yo lo empecé primero que todo porque tenía una necesidad. Y tenía una meta. Mi meta era traer mis hijos de Colombia a Turquía, ¿sí? Cosa que agradezco mucho a Dios y obviamente también a mi esposo que me ayudó a traer a mis hijos, ¿sí? Mi objetivo era traer a mis hijos. Por eso yo creé este canal y por eso yo empecé a hablar de las costumbres y de la cultura, del idioma. Empecé a mostrarles por aquí, por allá, hacer videos de muchas cosas, de recetas y no sé qué. Y hablarles de mi vida y hablarles de, bueno, chismes y todo eso, ¿no? Ya después de que trae a mis hijos ya, pues, obviamente, mi canal cambió un poco. También ya se volvió más, más, más familiar, obviamente, porque ya habíamos más en la casa. Ya después, pues, Michael se fue, Juan Manuel empezó su vida escolar, mi esposo a trabajar. Y yo me fui quedando como sola en la casa y ya teniendo más obligaciones y responsabilidades dentro de la casa porque, pues, ya tuve otro bebé, ¿no? Entonces, pues, yo nunca me imaginé que mi contenido fuera a cambiar tan radical, ¿no? Como que ya más ama de casa, más y más y más y más y más y más y como que entre más días más estoy aquí en casa. Entonces, pues, la verdad, yo me disculpo con ustedes por el contenido que les he venido brindando de un tiempo para acá. Pero, pues, deben de entender que soy mamá de dos niños pequeños, ¿sí? Que mi esposo lo único que hace, que mi esposo, pues, lo único que ahorita hace es, pues, trabajar porque tenemos, obviamente, planes a futuro, familiares. Y mi responsabilidad está aquí dentro de casa. Juan Manuel tiene su escuela. Eweke tiene su escuela. Y, pues, yo no puedo estar como andan, andareguiando, ¿no? Andareguiando, ¿no? Ah, ¿cómo se diría? Andeando, anda, andareguiando, andareguiando. Ay, se me fue la palabra. Andando. Para aquí y para allá con dos niños en la calle caminando con los soles y con los calores que están haciendo, ¿sí? Yo no me puedo dar ese lujo por ahora porque tampoco me gusta manejar carro y porque el otro, la otra cuestión es que mi esposo necesita el carro. Él utiliza el carro y Juan Manuel utiliza la moto para hacer sus labores diarias, ¿sí me entienden? Entonces, pues, no tengo en qué movilizarme para salir con estos solazos y estos calores. A mí me encantaría, me encantaría, la verdad. O sea, yo siempre he querido hacerles un contenido más como de tour, turístico, porque me gusta más ir a mostrar algún lugar. Y eso era lo que les quería comentar. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Entonces, pues, no sé, por eso les he dejado, para las que me están preguntando por qué no he vuelto a subir casi videos. Bueno, yo ya lo había comentado en otro video que he dejado un poco YouTube por eso, ¿no? Porque mi contenido en estos momentos se ha vuelto muy monótono, ya que me toca estar en casita como una mamá, juiciosita, amigos, con este bebecito. ¿Cierto, mi amor? Entonces, pues, sí, amigos, en esas estamos. Algunos ya lo sabían, ya yo se los había comentado en otro video, algunos otros apenas se están enterando. Bueno, amigos, y pues, sí, así es que está la vaina. Bueno, y pues, por ahí acaba de llegar don Evo Bekir. Ya son las 8 y 10. Este niño, lamentablemente, se me durmió a las 6 de la tarde. Y yo necesito acostarme temprano. No sé, porque necesito acomodarme el horario del sueño, ya que ayer... Uy, no, 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 no. No, estoy con un... O sea, estoy sonámbula. Estoy sonámbula o embuaga. Algo así. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues, sí, tengo que acomodar mis sueños. Ya. Entonces, amigos, los dejo, los dejo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por su tiempo, por ver nuestros videos, por suscribirse, por darle like y por comentar. Muchas gracias por sus hermosos y lindos comentarios. Y nos vemos hasta el próximo videoblog de Jenny y su familia, tú, colombiana. Así que... Bye, bye. Hola. ¡Coro! ¡Churros! ¡Chao, chao! ¡Diga, chao! ¡Chao! 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 ¡Chao!